¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos a Dirty Bomb y vamos a continuar... ¿Cuál continuar? Vamos a comenzar... Este... Read him now... Bueno... Ok, Phoenix... Supongo que es un personaje que te dan o algo parecido, ¿vale? Estoy jugando a través de Steam y la verdad es... Ahora sí que se ve bastante padre el juego, ya tiene un rato que salió, no lo había... No lo había instalado ni nada... Vamos a checar qué tal está, ¿no? Earn total XP, modo ejecución... Ok, te van dando experiencia y dinero, al parecer... Según como viste haciendo las misiones ahora en tu squad... Ok, sí, Hammer... Muy bien, Barracas, Profile, Store... En Profile, ¿qué tenemos? Ok, vendrían siendo... Ok, ok, ya entiendo... Son todas las... Les voy a decir las mecánicas, no sé, todas son este... Ganadas, perdidas, XP ganado... Etcétera, etcétera, ¿no? Estos serían todos los personajes que hay... Yo quiero jugar con Kira, se ve bien chido, güey... Y con el güey del Sniper... Ah, era Proxy... Hay otras... Spark... Órale, qué loco está, ¿eh? Aquí está el Sniper... Vasilis se llama... Weapons... Que son las armas... Árale, güey... Bate de Cricket, qué pedo, ¿eh? Katana... Fel-X... O sea, Fel-X, ¿no? Está padre... O sea, bueno... Supongo que son armas que va uno... Este... Desbloqueando, ¿no? Store... Eh... Friends... Settings... Muy bonito y todo el pedo... Pero no tienen, este... English, French... No, pues valió madre... Audio Master Music, el diálogo... Mmm... Screen... Ok, estamos bien... WSD... Ok, Sprint... Spacebar Left... Ok, qué más... R... Interactuar, suicidarse... Con K... Ah, qué loco... Quick Ability... Q-Y... Ok... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Rollover... Está muy bien... Game Limbo... Menú... Limbo... Menú... Ay, güey... Qué loco... Global Stadium... You can select... Character... Mmm... Ok... No tiene... No tendrá tutorial este juego... La verdad es que no sé, anda... Vamos a ir checándolo poco a poco... Barracas... Son los... Son los güeyes que tengo... Qué pedo... Negrita buena onda... Es médico, Aura... Ok... Claro, por algo se llama Aura, ¿no? Torreta y no sé qué... Mecánico... Ah, o sea... Y aparte los tienes que comprar... Yonga, cabrón... 65... No, mami... Ok... Son... Ese es el que tengo... Por lo que estoy viendo... Loadouts... Son las armas que traen y contienen... Trade-up... Trade-up... No... Es este para intercambiar... Personajes... Chases... Boosters... Mercs... Bueno... Store... Que tenemos en Store... Bundles... Merc cases... Loadouts... Aura... A ver... Por ejemplo... Kira... Ok... Cambian unas... Pocas cosas... Ok... Ok... Entiendo... Más o menos... Cómo está el pedo... Pero... Las de Snus Vicious Stores... Bueno... Vamos... Kick Join Server... Ok... Aquí está... Vamos a jugar el tutorial... Primero, banda... Que no sé de qué se trate este juego... Se ve un shooter bastante bueno... La verdad... Al menos en el video se ve muy bien... Veamos qué tal está... ¿No? Vamos a jugar el... El Training... A ver qué tal nos va... Y este mismo día... Lo voy a subir... Recuerda... Presiona cualquier tecla... Ok... Ya... Presioné cualquiera... Chale... ¿Cómo se tarda? Beta... Build... Wey... No mames... Se ve bien chido... ¿Eso soy yo? Está... Puta madre... Me lleva la ñunga... ¿Saben qué? Está bien este... Kuley... La sensibilidad... Vamos a ponerse la... A ver... 22... A 25... Se la voy a poner... Chinga de su madre... Ahí está... 25-8... Fights Sensibility... Cero... Invertir... Mouse Shooting... Offs Mood... Primario... Video... Usable Champs... Sí, carnal... Este... Screen Radio... Window LED... No... Audio... Bueno, ya... No mames... Está bien de la ñunga, wey... Está bien ojete... ¿Qué? ¿Por qué no cambió? ¿Vieron? Ahí está... Ya, wey... Está bien pro el juego, eh... La neta se ve muy... Muy chingón, eh... Ahora, ¿quién sabe cómo? W-A-C-D para moverse, ok... Es lo que estoy haciendo, carnal... Weston Street... Está bien pro, eh... Ay, wey... ¿Qué hace aquí el Metrobús? No mames... Metrobús de Etiopía, wey... Hola... ¿Quieres hacer el trabajo de mercurio en la zona contaminada con nosotros? Bien, vamos a empezar... Primero, necesito un mugshot para nuestros registros... Vea la cámara... Ok, tiene que ver la cámara... ...de primaria y pistola... Veanme... Buenas irlandes... Ahora, veamos si sabes cómo los usan... Con su número de serie, eh... Qué mamón... The CDA turned its tube station into a training facility for emergency volunteers... Once everyone was safely evacuated out of the contaminated zone, we, eh... Uh-huh... Ok... ¿Qué pedo? TP-5... ¿Qué es eso? Space... Space... Ok, ahí están... The more agile you are, the longer you'll survive all missions... ¿Qué pedo será esto? Scarlet Mund... Sé que son anuncios, ¿no? Pero ye... Pero... Vean... Por ejemplo, esto no se me hace común, wey... Left control, WSD... Ok, pa' correr... Ok, ahí está... Got charging... Estoy corriendo... Wey, neta, se ve muy chido, el juego tiene mucho detalle, wey... Se ve bastante bueno... A ver, espérate... A ver, espérate... No se escucha tan pro... No se escucha tan pro... No se escucha tan pro... Ok... ¿Es en serio? No me gustó para nada, como se escucha, wey... Ay, wey... Selecciona mili... Ok... ¿Qué pedo? Está medio chafa, eh... Ok... Vamos a darle con esta... Ok, es contratiempo y no me había dado cuenta, wey... Sale, ese, wey... Quieren que lo mata acá, wey... No mames... Se pasan de verga, wey... Wey, no seas mamón... Está bien pinche difícil, wey... Y supongo que quieren que lo pase, ¿no? Bueno, la pistola le hace más daño que nada, wey... La neta, la pinche pistola le hace más daño que nada, wey... Pues qué pedo... Ok... No entiendo mucho, mucho de la mecánica del juego, pero pues bueno... La neta, ¿cómo puede ser que esa pinche pistola tan pitera? Supongo que este wey se levanta por esto que tiene aquí... ¿Qué pedo? ¿Con F? ¿Qué pedo? ¿En serio? ¿Lo está dando vida? LOL Maldito Dummy... Selecciona Amazon Play 5... Ok, con el 5... What a lame, wey... Y luego... Mouse... Ah, le di a él... Uy... No... No... Es para ayudar a la banda, ¿no? La neta, la neta... Me caga eso, wey... De darle... De ayudar a la banda... No, la pinche banda es una culera y no te ayuda para nada... Repara el extractor... Esta mierda, ¿no? Órale, mira... Puedes reparar, eso sí me gusta... Ah, wey... Para evacuar la zona... Ok... Ah, no seas mamá ni aquí, ¿qué pedo? ¿No? ¿Soy yo o me estoy muriendo? Creo que me voy a morir... Ok... Si me voy a morir... 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 Estarás fuera de la acción... Pero estarás en el campo... Un poco más tarde... Ah... Es como una F2-F3... Ok... Ahora con el F2 le puse... Para seleccionar... Con el siguiente... Ok... Ya más o menos... Vamos agarrando la banda, ¿no? La neta, no... No da el tinto muy chido... Negrita, mal pedo... Vamos a ver ahora qué pedo... ¿Qué es esto? Oh... Está buena su arma, ¿eh? Ah... Ya he visto la F2-X... La neta tiene buenísima animación, ¿eh? La siguiente sección... Esa es Compus Gamer... Ajá... Presiona ahí... Ok... O sea... Cada personaje tiene lo suyo... No sé si tenía que dejar de presionar... Lo que pedo... Pero bueno... Ah, órale... Se lo tienes que dejar... Presiona... Presiona el 4... Y... No sé qué pone aquí... Wow... Qué es eso, güey... Ah... Le da vida... A los que están alrededor... Ok... Ya me siento, Warframe... Ya quiero agarrar... Resvalar bien loco... Qué loco se ve, güey... Siempre me da una... Unas ganas de atravesar paredes... Para ver qué hay allá, güey... Pinche hacker, güey... Presiona left to sprint... Ya... Así que... Para cargar una C4... Ok... La C4 es igualita... A la del... Del... Del intro video... Frase... No... Eh... Revive un güey... O sea... Hay un chingo de güeyes... Por aquí, güey... Este güey no me deja... Este güey no me deja... Ahí está esa madre... No sé cuánto le queda a esa madre... Dale por puto... Ok... Ok... Jaja... No entiendo qué pasa... Pero bueno... Bueno... Pues lo terminamos... Al menos... Juega online... Para... Dinero... Ok... Recluta usando dinero... Para desbloquear a los demás... Mercenarios... Pues tu matiza... Eh... Abre... Cajas... De carga... De... Cargadas de tarjetas... Para... Alternar armas... Y... Aumentos... Ok... O sea... Le puedes poner otras armas a los personajes... No es por eso que traigas este... Armas de ellos... Como ven... Como ven... Están tomando agua en un tarro... Que... Pena... La neta... Pero bueno... Vamos a... Yo creo que vamos a echarles uno de una vez... Private match... Play service bros... Ok... Ejecución... Pues es la única que tengo... Valió... Borro... Market over... Bueno... Vamos a ver si podemos entrar a uno... Vamos a intentar jugar, no? A ver... Que tal nos va... No más que debí de haberle ido primero... De que se trata de este modo de juego, wey... No me fijé... No? Vamos a ver que onda... Y bueno... Metro Conflict lo sigo jugando... La neta... No crean... Me encanta Metro Conflict... Es un juego muy bueno... Muy chingón... Ehhh... Yo creo que... Cambiarme... Deploy... ¿Son los que están jugando? ¿Cómo está el pedo? No entiendo... Next map... Es... Marque de ejecución... O sea... Ya me pueden... ¿Ya puedo entrar o no? Vamos a ver que tal nos va a andar... No se... La neta... Que tan cañón es esto... No se... Se escucha que están jugando y todo... A ver... Arre pues... Ok... Punto A... Punto B... Como me chocan este tipo de juego... Pero bueno... Orale... Como se... ¿Cómo pasó ahí? ¿Cómo... ¿Cómo hacen eso? No mami... ¿Eso es neta? ¡Ay wey! Le hice headshot... No seas mamón... ¿Qué? ¿Y eso qué? O sea... ¿Mi primer headshot y ya se acabó o qué? Típico juego... ¡Ah chinga! ¿Ya vieron lo que dice? Todo ha sido... Quiqueado... O sea... Lo han sacado del juego... Por... Una violación de seguridad... No es información... Por favor... Consulta... Y sigue el link... ¡Chinga! Váyanse a la goma... No vuelva a subir su juego... Miren... La neta... Yo tenía planeado subir el juego... Porque se ve padrísimo y todo... Hice un headshot... Wey... No sé ni cómo lo hice... Eso fue ya error del juego... No mío wey... No fue error mío... Ni fui hacker... Ni la chingada... Eche juego idiota... Wey... Pero bueno... Hasta aquí voy a dejar ese gameplay... Y la neta... Ya no voy a volver a subirlo... Jamás este pinche juego... Barato y culero... Y fíjense que es una compañía muy buena el juego... Digo... Ustedes ya conocerán a Nexon... Por tener unos juegos bien chingones... A la neta... Si es fue una porquería... Eso no se vale wey... Que poca no... Que poca la... Que poca... Su mauser no... Este... La verdad... O sea... Primera vez que lo juego... Y lo estuve poniendo aquí... Así como para... Para darle un poquito más de forma al juego... Y más en esa mamada... Chale... Pero bueno banda... Hasta aquí voy a dejar ese gameplay... Espero que les sea gustado... Este... Pues bueno... Lamentablemente... Pues pasó eso... Y ellos piensan que... Ando de hacker o algo parecido... Pero pues no es cierto... Eh... Pues ya será que nos vemos en la próxima... Con otro mejor gameplay... Otro mejor juego... No como este pedazo de basura... ¿Verdad? Cámara bandita... Nos vemos después... Tres... 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 Tres...